Música Buenas tardes, estamos en el primer congreso internacional esotérico de las ciencias ocultas y terapias alternativas. Hoy lo estamos dedicando en gran parte al desarrollo personal y de esto sabe mucho Aurora Murillo, que bueno, aparte de ser licenciada en psicología, ella es instructora de Zeta Heiling, es una profesional estupenda, lleva muchísimos años, además es profesora de Zeta Heiling y mañana también tendréis la oportunidad de tener un taller con ella y consultas. No voy a dilatar mucho más la presentación para que ella pueda hacer su exposición y bueno, pues Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotros, así que te dejo. Vale, gracias a vosotros y gracias a todos por venir. Y a ver cómo me puedo ir moviendo. Bueno, pues el título que le he puesto, esta vez a la charla, tengo que darme prisa porque son 35 minutos ahora, es la paz que quieres ver en el mundo. No hay caminos para la paz, la paz es el camino, decía Mahatma Gandhi. Entonces, es como un título de inspiración en el sentido, porque un poco vamos a analizar el tema de la paz y qué tiene que ver con Zeta Heiling, porque al final acabaré hablando con Zeta Heiling como una técnica muy poderosa para estos tiempos que corren, para también la gente que está como despierto en consciencia, que no sabe qué hacer con su vida y que es muy importante porque es como una técnica que ha llegado, creo yo, en un momento que hay un cambio como de paradigma porque han cambiado muchos conceptos también a nivel científico y eso hace que nosotros, en realidad, si queremos asumir nuestra responsabilidad en este mundo, podemos realmente ser los protagonistas de nuestra calidad de vida al 100%. Y entonces es muy importante realizar un entrenamiento porque, claro, ciertas cosas no nos han enseñado desde niños, es como cuando somos niños nos enseñan a escribir, nos enseñan a leer y eso requiere un entrenamiento, pues practicar un día, practicar otro día, practicar otro día, practicar otro día. De repente es como que ahora hay muchas posibilidades, muchas herramientas y muchos conocimientos que antes no se tenían sobre el ser humano y entonces, claro, es muy importante tener este conocimiento, luego ya tú decides con tu libre albedrío si lo quieres aplicar o no aplicar, si realmente te quieres meter de lleno a trabajar en profundidad contigo mismo, yo desde luego lo recomiendo porque día a día estoy viendo como mucha gente, y ahora os iré explicando así más o menos como un resumen, como mucha gente, porque yo voy a hablar también, aparte de lo de la paz, voy a hablar un poco del trabajo a nivel consciente, de nuestro consciente y de nuestro subconsciente, lo importante que es, porque en realidad nuestra vida está determinada por el subconsciente, lo que quiere decir que no somos conscientes de un montón de cosas, entonces con esta técnica tú puedes acceder a tu subconsciente y enterarte para tomar medidas, es como si tú tienes una casa y no sabes ni los desarreglos que existen, no puedes tomar medidas, bueno, pues así es lo que nos pasa con nosotros mismos, si tú no entras a mirar lo que hay a nivel subconsciente, si es subconsciente quiere decir que todavía no eres consciente de muchas cosas que puedes reparar, entonces si esta técnica te facilita eso para ir arreglando cosas, porque tú puedes solucionar muchísimas cosas, pues entonces, claro, no tenemos un entrenamiento para esa situación, entonces es muy importante, por eso, utilizar, tener por lo menos las herramientas y luego tú eliges si quieres o no quieres reparar, porque claro, estamos acostumbrados a reparar cosas de fuera, a buscar siempre fuera la solución, y realmente la solución, lo de fuera nos puede ayudar, pero la solución donde nunca hemos ido a buscar es hacia adentro, y con esta técnica se puede acceder muy profundamente, yo, por ejemplo, mucha gente con la que trabajo, ellos creen que se aman incondicionalmente, y en realidad cuando investigamos y entramos es que no se aman incondicionalmente, o es que no confían, o es que no se valoran, o es que no se respetan, entonces, claro, como aquí hablamos de que estamos muy programados, cuando somos niños y nos están socializando para adaptarnos a la sociedad, pues recibimos muchísimos mensajes de cómo es la vida, muchísimos programas, y nosotros los hacemos nuestros, todos esos programas, porque te lo dice tu papá, te lo dice tu mamá, te lo dice tu familia, te lo dicen a nivel de la sociedad, amigos, conocidos, en muchas áreas de la sociedad. Entonces, claro, lo crees tanto, pero la fuerza de la creencia es tan poderosa, que si tú te crees ciertas cosas, si tú te crees que no puedes, al final no puedes, porque te lo crees, no porque no puedas, sino porque te lo crees. Entonces, tanto, por ejemplo, si crees que puedes, como si crees que no puedes, los dos son ciertos para ti, ¿por qué? Porque lo que se materializa es lo que al final tú crees. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un poco quería hacer, hecho así como un poquito general, he elegido el camino de la paz, ¿por qué? Porque también con Zeta Gili se trabaja mucho, por eso me llamó a mí mucho la atención esta técnica, se trabaja con el chakra del corazón, con el amor incondicional, que creo que es muy necesario en esta vida, cuando tú trabajas con alguien o contigo mismo, es muy importante poner la intención en, tenemos que reeducarnos para poner la intención en qué palabras usamos, que no vayan ni en contra nuestra ni en contra de los demás, en qué pensamientos utilizamos, que muchísimas veces pensamos de nosotros mismos fatal y nos damos mucha caña, y también cómo nos tratamos y utilizar el amor incondicional, esa energía donde ponemos la atención, eso crece. Es decir, si ponemos la atención en la paz, en crear situaciones de paz, en trabajar ese aspecto, en entrenarnos, en estar en estado de paz, porque también es un entrenamiento, pues entonces lo podemos lograr interiormente. Entonces, es como, bueno, viendo cómo están las situaciones actuales, es un trabajo muy importante realizar. Yo de todas formas quería empezar con una canción, luego os haré una demostración, porque hay una persona que luego vendrá una, bueno, dentro de un momentito, miraré, iré mirando el reloj para no pasarme. Quería cantar una canción que la destino yo, no sabía si hacer una meditación, cantar una canción que la creó como un maestro espiritual, está destinada al chakra del corazón. ¿Por qué? Porque es importante conectar con lo que nos gusta en la vida, es importante despertar lo que tenemos en nuestro corazón, que ahora se ha descubierto, que es como si fuera un tercer cerebro, que nuestro corazón tiene neuronas, tiene muchísimo poder también, y claro, es importante entrenarlo y movilizarlo, pero con todo organizado, porque a veces las emociones nos desbordan y somos esclavos de ese mundo emocional y no sabemos ni cómo parar eso, ni cómo organizarnos a nivel de la relación con nosotros mismos, me refiero. Entonces, bueno, voy a cantar esta canción, si queréis cerrar los ojos, después de la canción os voy a proponer una, bueno, como si lográis relajaros un poquito, ahora os diré respirar profundamente y os voy a proponer una idea con respecto a la paz, para que os imaginéis, bueno, ahora os lo iré diciendo y luego ya acabamos. Hacer una respiración profunda, si es posible, intentar no cerrar los brazos para que todo fluya mejor en vosotros, hacer tres respiraciones abdominales, de manera que el aire llegue hasta el estómago, y al expulsar el aire, os imagináis que elimináis tensiones, bloqueos, dificultades, problemas, y al inspirar, os imagináis que de una gran fuente de luz que hay encima de vuestra cabeza, os podéis imaginarlo en una cascada, o recibiendo los rayos del sol y aceptáis el recibirlos, con la inspiración os llenáis de esa energía de armonía, de que todo tiene una solución, de paz, de tranquilidad, y al expulsar el aire, elimináis bloqueos, dificultades, estrés, tensiones, emociones, os desapegáis de lo que no os gusta, y ahora os vais a imaginar, o dar permiso a vuestra mente para recordar una situación en vuestra vida que os recuerde que sea como un símbolo de que habéis estado en paz, o que habéis sentido la paz, la vez que en esta vida habéis experimentado paz en su más alta expresión para vosotros, para cada uno de vosotros, que puede ser totalmente diferente, pero que cada uno lo considere, os imagináis la escena, la situación, el momento donde estabais sintiendo esa paz, con quien estabais, si estabais solos, acompañados, y una vez que sintáis esa experiencia de paz, el símbolo, esa experiencia que vivisteis, esa sensación, le vamos a poner una baremación de 0 a 10, con vuestra mente consciente vais a decir, más o menos, yo valoro mi estado de paz de 0 a 10, le ponéis una puntuación, es decir, si pensáis que se podría haber mejorado, o se puede mejorar, pues lo ponéis menos de 10, y si pensáis que era lo más, le ponéis un 10, o si era muy débil, le ponéis un 2, cada uno que subjetivamente le ponga la numeración que considere. Vale, y ahora seguís así, voy a cantar esta canción, os centráis en el corazón, y escucháis esta canción que está destinada a ese corazón. Manasavayare Guru Charanam Dustarabhavasarataranam Guru Mahara Guru Jaye Sahinatasa Guru Jaye O Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Amah Shivaya Namah Shivaya Namah Aruna Chala Shiva Aruna Chala Shiva Amanah Narah Shiva Y Y Amanah Naraha War Karam ¡Suscríbete al canal! Ahora, si estáis centrados en el corazón, vamos a aprovechar y esa sensación, cuando respiréis esa luz de paz, tranquilidad, todo es posible, os imagináis que a través de vuestro corazón enviáis visualizar la tierra y enviáis amor incondicional a nuestro planeta desde vuestro corazón. Es una manera de compartir la canción también con el planeta. Sentir cómo ese deseo, esa intención se cumple. Podéis visualizar cómo está el planeta, cómo le llega vuestra luz, vuestro amor, cómo se cubre de una energía de amor. Y ahora ya poco a poco vamos abriendo los ojos. Y os quería yo preguntar, ¿quién tiene experiencia de meditación aquí? De meditar, por lo menos una vez a la semana. Muy bien. O sea, que haces relajación, ejercicios de yoga. Una vez al mes. Vale. ¿El yoga o la meditación? Vale. ¿Os habéis sentido bien al hacer el ejercicio? ¿Os habéis centrado en el chakra del corazón? ¿Os habéis tomado un medicamento del supermercado del universo? Porque esto ayuda a relajar. Tenemos todo para crearnos esa situación más a menudo. Bueno, a ver si ahora esto… No sé yo. Parece que no me va ahora. Pensaba que sí, pero… A ver. Bueno, a lo mejor me voy a tener que poner aquí. Vale. Bueno, de alguna manera es un poco describir la paz, que es la paz, como un estado de paz. Aunque nosotros nos vamos a referir más a la paz individual, porque yo considero que si uno está en paz individual, en realidad, podemos contribuir de una manera más fácil a que haya una paz mundial. Creo que el trabajo en este momento, en este momento de cambio, en este momento en que nos encontramos, el trabajo es como individual, por nuestra cuenta, para optimizarnos en todo lo que podamos, al 100%. Y mientras más viviremos en paz, en amor, ya es un servicio espectacular que hacemos a la humanidad. Y no solamente a la humanidad, sino a la gente con la que nos encontramos y a las personas con las que tratamos. Es decir, es como si tú vivieras en paz, en luz, en amor, estás ya haciendo una contribución a que esa fuerza, esa energía, cada vez se haga más grande en este mundo. Y es un trabajo como muy práctico, porque no es hablar, no es explicar, no es un tema mental, es un tema de ser, que tiene muchísima efectividad. Es con lo que a mí más me gusta trabajar. Y cuando yo trabajo a nivel subconsciente para desprogramar o ayudar a eliminar creencias limitantes y bloqueos limitantes de personas, la intención siempre es para que esa persona se libere de todos esos traumas, creencias bloqueantes, que muchas veces nos vienen de nuestros ancestros, pero a la vez estamos haciendo un trabajo también para nuestro árbol genealógico. Al trabajar con nosotros mismos, realmente estamos ayudando a todos nuestros ancestros a que ese cambio se produzca, porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, si estamos ahora mismo en este presente, es como muy importante tomar acción y responsabilidad de nosotros mismos. Es decir, sería como dar un paso más en la humanidad y empezar, en vez de ser bebitos, de ir detrás de otro diciendo que te salve, pues empezar a andar tú y a decir, no, es que yo puedo hacer muchísimo por mí. Es como una evolución importante. Bueno, ¿qué pasa? Que para estar en paz hay que eliminar odios, resentimientos, hay que eliminar muchísimas cosas y aprender a gestionar mejor nuestras emociones. Pero tampoco nos vamos a sentir víctimas de, quiero decir, no nos vamos a fustigar con todo esto, porque en realidad, cuando somos bebés, cuando somos niños, realmente nos creemos lo que nos dicen. Entonces, lo único que ahora somos adultos y podemos empezar a cambiarlo y a tomar una decisión, no nos tenemos que sentir culpables ni nada, simplemente que es el proceso de la vida, de cómo es. Pero ahora sí que tenemos la opción de tomar responsabilidad de nosotros mismos. Os he dicho, la mayoría de vosotros habéis visto la visualización que hemos hecho, habéis visto una escena donde os sentíais en paz. Alguien que no haya visto una escena de sentirse en paz, que levante la mano. Una experiencia. A veces pasa que mucha gente, por ejemplo, en Zetajin se trabaja mucho, y mucha gente, por ejemplo, nunca ha vivido el sentimiento de alegría. Entonces, cuando una persona no ha vivido un sentimiento, no sabe cómo se siente ser alegre, o no sabe cómo se siente ser abundante, ¿qué pasa? Que es difícil que atraiga eso en su vida, porque al no conocerlo, ni su cuerpo, ni su mente, ni sabe cómo se siente eso, entonces es complicado como atraerlo, ¿no? Y bueno, con esta técnica también eso se puede arreglar. ¿Vale? Voy a ir más rápido porque... Bueno, de alguna manera, lo que queremos decir es que la paz no se puede comprar en ningún sitio, no hay centros comerciales donde comprar la paz, entonces, ¿qué hacemos con ella? Pues lo único que tenemos la opción de hacerla, así pasa como con el amor, como con esas cualidades tan importantes, que es importante que desarrollemos muchísimo más, las tenemos que trabajar nosotros, las tenemos que cultivar, como si tuviéramos un jardín de valores, y este es un trabajo muy importante para avanzar espiritualmente, el cultivar todos estos valores y ponernos en un entrenamiento, porque si no es como que se nos pasa el tiempo, se pasa y no concretamos, nos ponemos enfermos, no sabemos de dónde nos viene esto, de dónde nos viene lo otro, entonces, tenemos paz interior, pues cuando ya nos conocemos, empezamos cuando más te conoces a ti mismo, cuando incluso más sabes de tu inconsciente y de qué es lo que te bloquea y cómo poder cambiar todo eso, lo estoy unificando con la técnica para darme más prisa, pues nos ayuda como a liberarnos muchísimo más, y al liberarnos de tantos bloqueos, todo eso te está creando muchísima más paz, al liberarte de tu baja autoestima, al realmente empezar a valorarte a ti mismo, a tener más confianza, en realidad trabajamos con cosas muy sencillas, pero es que generalmente mucha gente no lo tiene dentro, porque todas nuestras programaciones nos han hecho que estemos como muy desajustados a veces, nos han contado el programa del príncipe y la princesa, cuando ahora hay miles de divorcios y separaciones, es como que son programas que nos hemos querido ajustar a una cosa que nosotros no elegimos y claro, luego te das cuenta que la realidad es otra cosa, entonces mucha gente está como perdida, confusa, ¿por dónde voy? ¿qué hago? También cuando ya entramos en nosotros mismos, nos perdonamos y nos aceptamos, pues entonces ya vamos por el mejor camino para tener más paz. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay que tener, es muy importante en Zetajil, decimos la importancia que tienen los pensamientos, las emociones, porque lo que nos decimos a nosotros y le decimos a los demás, es como si nuestros pensamientos, si tú estás todo el día pensando en negativo y diciéndonos, ¡ay, qué tonto, que no he hecho esto, qué mala suerte tengo, que no puedo, que es muy difícil! Todo eso te está afectando porque te estás centrando en las complicaciones. Tiene mucho más poder de lo que nos podemos imaginar, tanto las palabras como los pensamientos y eso te lleva a tener unos sentimientos de impotencia, de que no puedo, de que es complicado, de que el otro lo sabe hacer pero yo no. Entonces, ya te estás tratando como disminuyéndote a ti mismo y por eso es tan importante cómo uno se habla a sí mismo. Tenemos que tener un entrenamiento y ya sabemos que a veces el pensamiento parece que va solo. Ese es el tema del subconsciente, que es que está automatizado. Y entonces hay estudios de personas que ahora si me da tiempo diré que dicen que el 40% de las decisiones que nosotros tomamos cada día no son conscientes. O sea, nuestro cerebro lo que hace es automatizar todo nuestro aprendizaje para como dedicarnos a cosas nuevas. Lo que pasa es que llevamos automatizando desde bebés. Entonces ya muchas cosas funcionan solas. Igual que la respiración funciona sola, el sistema vegetativo, a nivel biológico, va funcionando. Menos mal porque si nos da un disgusto a veces se nos olvidaría respirar si tuviéramos que controlar nosotros todo. Pero así, a efectos de tomar decisiones, de pensamientos y de conductas, todo está súper programado. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres cambiar tu vida y ves que es complicado, que no te cambian las cosas, es porque en realidad estamos haciendo la misma rutina, estamos como presos de esos hábitos inconscientes y nada cambia. Entonces, por eso es tan importante saber entrar, bucear en ese mundo nuestro, descubrirnos que tampoco somos nosotros ese subconsciente, son programaciones que tenemos, pero nos creemos que somos así y podemos empezar a cambiar. Ya sé que en esta sociedad nos cuesta mucho cambiar, aunque en realidad la vida siempre está en cambio, pero nos cuesta cómo entrar a cambiar cosas porque no nos han educado para eso. Vamos a hacer otro ejercicio que dice, os lo estoy explicando en plan general, poneros las manos en el corazón, ahora cerrad los ojos, lo voy a hacer así como práctico, cerrad los ojos, poneros las manos en el corazón y repetir, yo soy paz, mentalmente, yo soy luz, pero sentirlo, cerrad los ojos con tranquilidad, respirad hasta terminalmente tres veces, yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor. Sentirlo en vuestra corazón, que sois paz, luz, amor, ahora abrir los ojos, bueno, os he llevado otra vez, os llevo del interior al exterior, del interior al exterior, pero es muy bueno porque es un símbolo de cómo entrenarse en hablarse muy bien a uno mismo, porque sí que sé yo, porque sé cómo funciona la mente, que todo el día estamos diciéndonos, me falta esto, no he llegado a lo otro, es muy difícil para mí esto, qué tonto soy, qué estúpida, he metido la pata, ¿vale? entonces, si queremos atraer gente que nos trate bien, nosotros somos los primeros que nos tenemos que tratar muy bien, lo digo porque esto tiene más consecuencias, esto que lo digo así tan general, tiene más consecuencias de la que os imagináis, porque toda esa educación de pequeños nos define luego un carácter de personalidad donde muchas veces estamos atrapados, en un carácter que implica luego una vida de problemas por no tener ese conocimiento y porque esos mecanismos automáticos van funcionando solos y no somos ni nos enteramos cómo funciona, ni somos conscientes y nos metemos en líos, lo digo porque lo veo, lo veo con gente todos los días, entonces, por ejemplo, pues prácticas, ya sabéis lo que es, conexión con el corazón, formas de pensar más positiva, porque mucha gente, por ejemplo, tiene la creencia subconsciente de que la vida es una lucha constante, ¿qué pasa? que para esa persona, por lo que sea, siempre le aparecen situaciones de que tiene que estar como en lucha, de que es complicado, de que no llega, de que, madre mía, que no sé qué, que no sé cuántos, porque, claro, recibimos miles de mensajes, cuando somos niños de, cuidado que si haces no sé qué, te va a pasar no sé cuántos, cuidado, y ya todo eso se nos lleva, entonces, pues que sepas que eso se puede desactivar y puedes elegir, es como si vas a un supermercado y eliges, pues mira, yo quiero el mejor arroz del supermercado, pues tú puedes elegir, pues mira, yo quiero hacer el mismo trabajo, pero con tranquilidad, con paz, y sin tener que estar luchando, que parece que estoy en una batalla, ya no se sabe cuántos años, milenios, es muy sencillo, no es tan complicado, ¿vale? pero sí que es cierto, ahora os voy a hacer una demostración, con una chica, un poco de, ¿cómo accedemos en Zeta Healy? se está emocionando, Mercedes se está emocionando, bueno, Zeta Healy lo presento, porque también utilizo otras técnicas, muy poderosas de desprogramación, porque creo que es el momento, de desprogramar lo que no somos, para que aparezca lo que somos, estábamos sin el mismo, en comparación, si es para allá, sí, no, tú estabas en tu sitio, era aquí, ¿te acuerdas o no? Ah, vale, bueno, pues ya está, vale, eh, guapa, es muy buena, bueno, por favor, bueno, le voy a hacer una práctica, en el sentido de que, eh, un poco como trabajamos con Zeta Healy, porque se accede, a través de un test muscular, al subconsciente, subconsciente, ¿vale? Estamos en estado subconsciente, o sea, en estado de ondas Zeta, es cuando nuestro subconsciente, está como más, eh, sin tantas defensas, y nos permite hacer una reprogramación, por eso hay que hacer, es bueno practicar la meditación, entonces, cuando averiguamos, lo que lleva dentro, entonces, nos sentamos a hacer una meditación, para hacer el cambio, es que ya se me ha pasado el tiempo, solo hacemos la demostración, y acabamos, venga, vale, no he hecho ni, vamos, ni 5% de lo que iba a hacer, pero bueno, no pasa nada, cierro los ojos, sí, bueno, yo le hago así, una señal, para que su campo electromagnético, esté perfecto, y entonces, eh, le hago primero, como unas pruebas de testaje, para poder testarlo, porque hay que ajustar el testaje, y dices, por ejemplo, soy un hombre, no hace falta que lo repita, pero bueno, se va para atrás, y ahora dices, estoy en Marbella, vale, y ahora dices, es fácil para mí, decir no, sí, claro, porque tú, al ser consciente, ya lo has cambiado, eh, es que ella es potente, sí, y ahora, sigue con los ojos cerrados, di, soy excesivamente exigente conmigo misma, sí, 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 eh, me permito recibir lo mejor de la vida, vale, me merezco recibir lo mejor de la vida, bueno, así, le está saliendo todo que sí, vamos a ver, para hacerlo, la verdad es que es cierto, para hacerlo como más rápido, como hay personas, si él dijo una de aquí, hay gente que lo hace más rápido, que no, y entonces tarda un poco más, al final todo el mundo acaba aprendiendo, pero, lo he hecho un poco con ella, pero ahora resulta que se le han arreglado las cosas, se le han arreglado las cosas, pero bueno, después de averiguar, eh, creencias que le están bloqueando, porque, eh, por ejemplo, le salía que no, que era complicado para ella decir, ¿no? Entonces una persona, por ejemplo, a nivel subconsciente, pero la persona final reconoce que no dice no, eso trae muchísimos problemas, porque no pones límites, y entonces es como que la vida te va diciendo, te crea situaciones, para que como no digas, ¿no? cada vez es peor, cada vez te lo pone más complicado, y más complicado, pero si tú no sabes, eh, qué quiere decir esa situación, y que tienes que cambiar esas cosas, pues lo pasas súper fatal, entras en sufrimiento, entras en, en, o en depresión, o en preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, cierra los ojos, y decimos, es fácil para mí, ganar dinero. Lo lleva bien por ahora. Bueno, de todas formas, cuando ya averiguamos con una persona esto, ahora ya lo vamos a cambiar, nos sentamos en meditación, pedimos permiso a la persona, si quiere cambiar la creencia concreta, porque mucha gente le sale, me valoro a mí mismo, no, me respeto a mí mismo, no, me perdono a mí mismo, no, a nivel subconsciente, dices, Dios, cuánto tengo que arreglar, pero que la gente va sintiendo, que realmente eso, es cierto, porque lo nota en su cuerpo, ¿vale? Hay otras formas de testar también, con las manos, con el brazo, y entonces, en función de eso, luego ya hacemos una meditación, y producimos el cambio. Es muy sencillo el aprendizaje, y entonces, bueno, yo imparto cursos, todo el mundo lo puede aprender, y es bastante interesante. Y también hago sesiones privadas, y ya está. termina tranquilamente. Y colorín colorado, ¿no? Es que se me ha hecho hasta mí un súper corto. No sé, por ahora. ¿Alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta. Aurora, Paula, Paula, ¿quiere decir algo? Puedes decirlo, porque sí. Ah, claro, ya, ya, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Es mi hermana, hija, la quiero llamarla, la quiero mucho. Bueno, pues espectacular, Aurora Murillo. Ha sido, para mí ha sido muy breve, no he contado todo lo que tenía que contar, pero bueno. mañana si buscamos un rato, te pongo otra vez. En condensado, sí que he contado lo más importante así, ¿no? Porque quería, pues también dar nombres de científicos, lo que van diciendo sobre lo que se ha dicho del subconsciente, y todo eso, ¿vale? A ver si hay alguna pregunta, porque no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Pues mira, mi lugar, yo estoy en Ellín, Albacete, pero trabajo online. Lo que pasa es que a veces viajo, si por ejemplo tengo un grupo de personas para hacer curso, ya aprovecho y también hago consultas, cuando imparto los cursos y todo eso. Fuera, pero claro, no me puedo ir a un sitio concreto, es cuando hay grupo de personas para algo, ¿no? Pero trabajo en esa zona y luego también por Skype. Luego también he ido a Canadá, doy los cursos allí, también tengo allí sesiones y todo eso. Bueno, pues Aurora, siéntate un poquitito conmigo. Te despedimos. Mercedes, gracias. Gracias, gracias Mercedes. Bueno, pues ya veis, ¿no? La calidad de las ponencias que estamos teniendo en este premio del Congreso Internacional Esotérico de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas. Ahora os vamos a dar cinco minutos, solamente cinco minutos, haremos el sorteo, así que no tardéis más, porque si no está, pues nos lleváis el lote de productos y entrará Olga Irina con una conferencia estupenda, con su... Además, se estrena con nosotros, pero os aseguro que es... Pues yo le digo coach, porque quizás esta es una frase muy así, muy moderna, ¿no? Pero os aseguro que es una persona maravillosa que os va a ayudar mucho. Aurora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a darle un aplauso. Qué gracias. Bueno... Ay, qué rico, qué rico, porque es pastellano manchego, agritierra, agritierra. Hacienda Albae, pues ha sido patrocinador, está siendo patrocinador de este Congreso, nos ha regalado un exquisito vino de tierras manchegas, y bueno, pues para que lo disfrutes también, Aurora, para que te acuerdes, con mucho cariño, cuando te estés tomando una copa maravillosa. Desde luego. Gracias. 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 Gracias.